¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y me acabo de dar cuenta que este es el coche que estábamos usando en el capítulo pasado Y lo que nunca ha sucedido me apareció de la nada Aquí eso quiere decir que este coche ya es mío Significa que este coche ya me pertenece para siempre Y que cada vez que comience mi partida va a estarme esperando este coche Yo esperaría que sí, eh A mí me encantaría eso A lo mejor como hice esta misión de coches robados Para poder liberar un coche propio tenía que hacer esta misión de coches robados Ahora que ya lo hice A lo mejor ya me dejan tener mi propio coche Y si no me equivoco este mismo carro se puede tunear Y se le pueden hacer un montón de cosas Y creo que aquí en la parte de arriba hay un Hay un playboy Digo, no es que yo sea de esos que les gustan los playboys Pero pues si está aquí, que se le hace, ¿no? Ah, mira, no, no era un playboy Era un cartel Propaganda comunista Ok, ya, bueno Es un coleccionable De hecho es el primero que agarro de esos, eh No me había encontrado uno de esos Me he encontrado un montón de playboys Y cuadros de playboy Pero Publicidad comunista Creo que nunca me había encontrado una de esas Uy, aquí está su camioncito De Donovan Aquí está nuestra siguiente misión Vean, dice Habla con Donovan sobre Frank Pagani Tenemos que ver qué onda con esto Está en la parte de atrás, creo Sí ¿Y ahora qué haces atrás, Donovan? Que cuenta, ¿qué dice mi Donovan? ¿Qué me tienes preparado para hoy? ¿Por qué me cambié de ropa? Acabo de captar una llamada entre Frank Pagani y Tommy Marcano La primera voz que se oye es la de Frank A ver, échale ¿Qué coño es eso de que no está? Vino y mató a todo el mundo Dios, qué puto desastre Y nunca he visto a Sal tan cabreado Tienes que volver allí ahora mismo ¿Está cabreado? ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Estoy aquí partiéndome el culo Y ahora tengo que encargarme de eso? Te dije que cuidaría de ti Y lo mantengo Cuando vuelvas a la ciudad Y se calmen las cosas Te compensaré Sí, joder Más te vale El barco farpará en unos minutos ¿Siguen con lo de los coches? Termino con unos asuntos Y cuando pueda vuelvo volando Ok, entonces ya viene para acá Vean vuelo al servicio de tráfico marítimo Y esperan la llegada del Tanager en cualquier momento Frank es un cabrón escurridizo Así que no tengo ni idea de lo que hará cuando llegue a la ciudad Pero su coche está en el Tanager Y según dicen le tiene un cariño especial Así que si logro entrar en el barco y colocar esto Podré rastrearlo allá donde vaya Es el mismo que usamos contra los soviéticos Tiene un activador de mercurio Órale Cuando veas la señal Síguela Cuando ponga esto en su coche Acabaré con el resto de su distrito Es mejor no dejar cabos sueltos Frank agradecerá tu meticulosidad O sea que esa cosa que me dio Donovan Es como una especie de GPS Antiguo Un sistema de GPS viejito, ¿no? Algo por el estilo Me voy a subir a mi coche Mío de mí Personalmente Personalmente mío Y me tengo que dirigir justo A ver qué tan lejos está Igual no está muy lejos Pero vamos a hacer un cortecito Y nos vemos allá Por aquí Por aquí justo ¡Frenate coche! Lo malo de tener un coche rápido En estos tiempos Es que no existían buenos frenos Entonces No, pero también es porque está lloviendo, ¿no? Las llantas derrapan porque está lloviendo Y pues así Aunque quieras Aunque quieras frenar No se puede Tengo que entrar por este estacionamiento ¿Qué es esto? Son como un montón de bodegas Son como un montón de bodegas Y creo que me metí a un lugar Al que no No, de hecho sí voy bien Nada más que tengo que romper esta reja Y atravesarla Hasta el otro lado A ver, vamos a ver si se puede Sí se puede ¡Claro que se puede! Mata, apaga, ni trampa La relación con Cuba Eh, sube al Tanager Al Taniger Al Teiniger Como se pronuncia, ¿no? Él dijo el Tanager Así que yo supongo que así es como se pronuncia El Tan... Uy, no tengo munición Ahorita que me acuerdo Uno de ellos es de Pagani No he comprado munición Así que las cosas podrían complicarse un poquito ¿Esto qué hace? A ver, esto es aquí Esta bomba nunca la he usado, ¿eh? Joder, vale Todos esos borrachos dormirán en algún momento Y cuando la gente sabía ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! Ni siquiera le di en la cabeza Pensé que le había dado De hecho creo que estos tipos ni son malos Creo que estos tipos ni siquiera eran malos Y me lo soné bueno Por lo menos ya vemos que hace la bombita esa No es una bomba Simplemente es como distracción Cabeza 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 Bien No le di a la primera Mi puntería el día de hoy No está como en otros días Está fallando un poquito más De lo que esperaba Pero pues nada grave Creo que con esto es suficiente Subo aquí Y le damos ¡Ay! Bien, exacto Tengo que mejorarla Tengo que mejorarla Es que saben que se complica El hecho de manejar varios controles Ya saben que pues Unos días uso el de Xbox Otros días uso el de PlayStation 4 Otros días el de El de la Nintendo Switch Y pues uno tiene que adaptarse A todos los controles ¿No? Cuando estás jugando Por ejemplo Hace un momento estaba jugando Con el de Xbox Cuando regresas a usar El de PlayStation 4 Pues te tardas un rato en En medirle el pulso Otra vez a los joysticks Sobre todo O sea los botones Como sea Eso no hay ningún problema En realidad los tengo Memorizados Sean de Xbox Sean de PlayStation 4 O de Nintendo Switch Pero el pulso Que se ocupa Para cada ¿Este es bueno o es malo? No sé Pero se muere Por no correr ¿Quién lo manda a no correr? Aquí hay tipos Entonces es eso ¿No? Es la cuestión del pulso Se necesita Diferente pulso En cada En cada tipo de control Muere Muere No voy a desperdiciar Muchas balas Trato de darle en la cabeza Para no desperdiciar Tantas balas Definitivamente Soy como el guardaespaldas ¿No? Tengo un pulso Para disparar Que no manches Les dije Todo es cosa de acordar De medirle el pulso Otra vez Me tengo que acostumbrar No sé Alguno de ustedes Yo creo que ya Tiene su permiso De conducir y todo Y ya conduce Y es lo mismo Cuando conduces un coche Y otro Necesitas adaptarte No es lo mismo Manejar uno Que manejar otro Los dos tienen ¡Uy! Le cayó encima La Molotov Los dos tienen Necesitan un pulso Diferente Tanto en el clutch Como en el acelerador Y en todo Entonces A eso es a lo que me refiero ¿No? No sé si me doy a entender Hola Aquí está Es este El del sombrerito Lo vi Lo veo Lo veo ¿Eh? Arrímate Mono Asómate Ándale Eso es lo que quería Que asomaras la cabeza Con eso me basta Si no quieres salir No me importa Solamente necesito Que asomes la cabeza Y con eso Me doy por servido Ahora como caramba Subo al Tanager Debe haber como que Una de esas Escaleras O como se llaman O tal vez nadando Si miren por aquí Creo que por aquí puedo Por aquí ya estoy Arriba del Tanager Suena hostil Tanager El Tanager El Tanager De los pelones ¿No? Tanager De los pelones Vamos Bájale Bájale por aquí Tranquilo Despacio Porque aquí hay un tipo Y aquí hay otro tipo Híjole Me tapó la pared Bueno Bueno Ese ni siquiera Se dio luz De que maté a su compañero O sea Le valió un cacahuate Vio que su compañero Se cayó Por un disparo En la cabeza Lo único que pudo decir fue ¿Eh? ¿Qué pasó allí? Caramba ¿Qué pasó allí? Carambas A ver Por acá Hay monos arriba Hay monos arriba No Creo que no Creo que me puedo ir agachadito Y nadie me ve No No hay monos Pensé que habría Eh Coloca el dispositivo Ahí va Coloco el dispositivo En la parte de abajo Y ahora lo único Que tengo que hacer Es escaparme Entré y salí Como si nada No puedo creerlo Pensé que esto sería Oh Ya me cerraron la puerta No es la del otro lado No te asustes Lincoln No te asustes Era la puerta del otro lado No pasa nada Todo va bien Todo lo tenemos Fríamente calculado Vámonos de aquí Subimos por este lado Y como ya eliminé A todos los tipos de esta zona Pues ya no hay Uy Vienen unos Vienen unos Vienen unos Vienen unos Vienen unos Vienen unos ¿No me vieron? Me vieron Me vieron los muy infelices Me vieron Mué Estamos cayendo Oh, 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 oh De la escopeta De la escopeta De la escopeta De la escopeta Corre, corre, corre Acubierto, acubierto Ay, no Ponte ahí Bien ¿Cuál fuego? Vale, ni que nada Oh, hijo de su madre Bien Vamos a hacer lo siguiente Me curo Híjole Esta hacia arriba Esta hacia arriba Esta hacia arriba Bien, así 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 Muérete, infeliz Ándale Uy Por poco, eh Por poco Vámonos 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 No se mueve rápido El link ¿Qué pasó? Uy Alguien está atrás de mí Alguien está detrás de mí Detrás de mí Ponte cubierto aquí Aquí no te incendias No Ay, sí No supe si me metieron Un balazo O me incendié Con el coche Estaba demasiado caliente Pues es que con la cámara En blanco y negro No se ve nada No manchen Me confié demasiado Lo reconozco Pero ya saben ustedes Que el mismo error No lo vuelvo a cometer Dos veces De hecho voy a sacar Unas granadas Que acabo de agarrar Uno de los monos Que maté Tenía granadas Así que me van a Servir bastante Aquí Simplemente hay que subir Simplemente apuntamos De ese lado Ahí Y aquí No hay duda Y reventaron estos Y los otros también ¿Por qué no? ¿Por qué no los otros también? Y había unos que estaban Arriba del barco No sé de dónde salieron Creo que sí están Arriba del barco, eh Son unos puntos Que no maté ¡Uy! ¿Tú de dónde, mono? ¿Tú de dónde? ¿Cómo se te ocurre ir directo Hacia mi arma? ¿Estás retrasado mental ¿O qué te pasa? Bueno, vamos por acá Miren, estos tipos De acá arriba Son los que me mataron No fue el Con esto ya me consta Que no fue el Que no fue el El coche El que me mató Que no fue el fuego Si no Fueron estos tipos De atrás Los que terminaron Acribillándome ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está Lo veo ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Listo! Ese era el último ¿Sí, no? ¡Sí, no! Espero que sí, por favor Díganme Y recuperé la granada, eh Por si fuera poco Recuperé una granada ¿Una? Nada más una Ah, qué mal Qué mal Recuperé una de las tres Que lancé Ojalá me hubieran dado todas Pero no se puede tener Todo en esta vida, ¿no? Así que no me queda Más que salir De esta zona Ya ven De los errores Se aprende O sea, yo no sabía Que me vámonos Arriba del barco Ahora ya lo sé Y me los tuerzo Vamos ¿Qué tan grande Está esta zona? ¿Y dónde está mi coche En primer lugar? Mi carro debería estar Por aquí, ¿no? ¿Mi carro ¿Dónde lo dejé? Yo rompí una reja Y luego estuve Brincando las Bardas Es lo único Que recuerdo La última vez que vi Mi coche estaba por ahí Bueno, ni modo Voy a guardar el arma Porque Si no me cachan Estos tipos Completado Aquí hay alguien Completado Habla con Donovan ¿A quién le disparamos? Conversación desbloqueada O sea, ya puedo hablar Con Donovan Para ver que Que procede Habla con Pablo Durarte Nah, no quiero hablar Con Pablo Durarte Ah, no, sí, mira De hecho, sí es otra misión Que hay que hacer Hablar con Pablo Durarte Pero ¿Dónde está lo de Lo de Donovan? Dice que se liberó Una Conversación Y no La veo Una conversación Con Donovan Pues ni modo Habrá Habrá que hablar Con Pablo Durarte ¿No? Está aquí Justo Ni siquiera Hay necesidad De marcarlo En el mapa Porque está aquí Solo Hay que abrir Esta puerta Ahí voy Tranquilo, hombre Pues que ¿Crees que eres Mi patrón o qué? Duarte Yo pensé que Duarte No exactamente ¿Supone eso un problema? Si puedes impedir Que el dinero Llegue a esos cabrones Comunistas de Cuba Entonces no Trabajas con el Consejo Revolucionario Cubano Superé el desastre Del 61 Y acabé aquí Pero todavía Tengo contactos Así es como Me enteré De las operaciones De contrabando De Frank Pagani Su hombre Papá Holland Dirige el área de carga Suele hacer negocios Con la Habana Esa mierda comunista De la propiedad común Es una gilipolleta Grande que me pone malo A esos hijos de puta Solo les importa el dinero Desde que perdió River Row Marcano puso a papá A saquear almacenes Joder Hasta le hacen Unas putas entregas Aéreas en el agua No sé en qué parte Aterrizan Pero papá Tiene a un encargado De la radio Se fijan que el mono Ni mueve los labios Seguro que los hombres De papá Estarán encantados De ayudarme Hasta luego Pablo Pablo Duarte Gracias señor Pablo Duarte Yo me largo Aquí está nuestro Primer golpe Tenemos que matar Tenemos que matar Al sicario De papá El sicario De papá Aquí tenemos Nuestro primer golpe Tenemos que matar Al sicario De papá Aquí hay un tipo Que no se ve Que sea mala persona Así que Le vamos a perdonar La vida Ahí hay un tipo Al que mataron No sé por qué razón Pero si lo mataron Es porque son malas personas Digo yo mato también Pero no porque sea mala persona Ellos sí Ellos sí matan Por ser malos A este hay que darle En la cabeza Justo Justo ahí Bien Exacto Exacto Los están como que Golpeando Y haciéndoles cosas Que no deben Cosas que no deben Se me hace que habrá Que asesinar a este loco Para ver Si se pone Amable Ah caray no ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le estoy dando? Se supone que sí le doy ¿Qué pasó? Le dio directo Al metal Y no pudo Atravesar la bala Ahora hay que matar A ese tipo El único problema Es el asunto este De que De que estos tipos Suelen ser inmortales Ah no Mira Sí le di Justo en la cabeza Olvídenlo Olvídenlo Lo que dije No es inmortal Este no es de los inmortales Esto es de los normales Ahora hay que destruir Esto ¿Qué es eso? No sé ni siquiera La verdad ¿Qué es eso? Pero Aquí hay un tipo No es malo Aquí hay uno Que sí Así que se muere Aquí hay otro Mateo a un hombre De un tiro Claro que sí No sabes quién Uy Uy Ahí está Le di como cinco balazos Antes de darle En la cabeza ¿Qué pasó ahí? No sé No sé Pero tiré como cinco balazos Antes de poderle atinar En la cabeza Vas Y el otro El último De hecho El último Está justo Hoy Hoy Ya Este era el chismoso De hecho ese era el importante Al que había que matar El más chismoso De todos Hay que destruir esto Golpe restante Creo que hay que destruir esto Sí Esto sí Pero esto qué es Creo que esto no Yo lo vi brillando Y yo le disparé Pero creo que brillaba Porque es de metal No es porque hay que destruirlo Nada más brilla Porque es de metal Y se acabó Este también lo destruimos Son partes de vehículos Ya Ya vi que son exactamente Son como refacciones Es tráfico de refacciones De De vehículos ¿No? Ya sin esto Es que tengo que destruirlo Porque si no El golpe Tengo que avanzar rápido En el golpe Con esto Podemos seleccionar Otro objetivo más Este es el otro Y creo que este va a ser el difícil Creo que el otro El de matar al Al sicario de papá Era el fácil Y el difícil va a ser este Entonces hay que abrir la reja No Hay que brincar la reja Es la forma correcta De decirlo Hay que brincar la reja Y dice Roba el dinero Del contrabando De papá Esto se refiere Nada más A robarnos Una cuanta marmaca Y ya Directo en el seso No puedo creerlo Me di directo En el seso Bueno La parte buena de todo Vean que bueno soy Que buena persona soy Que los tengo que matar Pero los mato De la forma menos dolorosa posible O sea Un disparo en la cabeza Ni siquiera supieron Que se murieron estos tipos O sea Ellos se murieron Y no se dieron cuenta De pronto llegaron al infierno Y dijeron Ma En donde estoy Si hace un momento Yo me estaba fumando Un cigarrito Bien a gusto Que paso ahora Bueno Eso es lo que ocurrio Que llego Lincoln Y se encargo De todos ustedes Para su desgracia Para su desgracia ¿Ese es bueno o es malo? Tiene sombrero Parece malo Pero no Pero no creo que es buena persona Esta puerta no se abre Esto si Esto Esto nada mas es para poner Como un comunicador No Ah Que paso De veras no lo hice A ver Otra vez Así Y Justo ahí Listo Esto para que es Es para poner un comunicador Nada mas O es para abrir la puerta Ok Comunicador Y listo Lo único que tengo que encontrar Es la forma de entrar Y aquí ya la encontré Es esta puerta Esta es la puerta Que hay que abrir Y por aquí entramos Y nos robamos todo el dinero Nos quedan 23.550 dólares Por robar Lo cual Considerando que esto es De los años 60 Es un dineral Es muchísimo Muchísimo dinero En aquel entonces Vamos a darle A este justo ahí Este justo ahí Justo ahí Lo falle por nada Lo falle por nada Tu tambien Tu tambien No Si Este tambien Quien mas En la parte de arriba Hay uno O dos O tres Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Tenia que ser el chismoso El que estaba arriba Lo alcanzo Por favor dime que lo alcanzas Lincoln Por favor dime que lo alcanzas No Creo que no lo alcanzo Olvide De hecho creo que bajó No puedo creerlo Yo me subí Y para terminarla De fregar el mono No subió De hecho bajó Ay que mal Lo estoy haciendo Que mal hice esto Que mal hice esto Rápido mono Muérete Ya Y el de acá Donde esta el infeliz De acá Lo tengo que matar Ya lo mate De veras Si lo alcance a matar Lo malo es que ahora Vienen mas tipos De este lado Así que Tendré que tomar Una estrategia diferente Vamos a matar esto Bueno no matar Destruir Vamos a destruir También ese Vamos a destruir También Que mas Que mas Creo que ahi hay otra cosa Destruida Bien Por donde entran Por donde entran Me pregunto Por donde entraran Estos tipos Dice que esta justo aqui Pero tienen que entrar Por este lado Asi que Creo que tengo tiempo De hacer esto Sin que Puedo salir Y matarlos Tranquilamente Mira Muerto Bien Y una granada Justo lo que yo queria Hijole Estoy feliz Que no dispare Bien Ese es el que me preocupaba Que fuera a disparar Porque su arma Es la que mas daño hace La policia No puedo creerlo No puedo creerlo La policia Ahora si estoy perdido Ahora si estoy perdido Esto es policia Ok 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 Ese es otro policia Muerte Muerte Si le hablo a mi amiga Que me quita la policia De encima Concilia Betty Tomara tu dinero Te traerá las ganancias Y revelara Donde estan los enemigos No No es ese Es este Central de policia No disponible Uff Uff Bueno No puedo No puedo No hay nada que hacer No me queda mas que destruir Lo que hay aqui Se acabo Bueno de hecho Creo que se van a entretener Con el tipo Que esta allá afuera Queda uno Así que puede que se entretengan Con el Y a mi me dejaran tranquilo Espero Es lo que yo esperaria Vamos a sacar esta arma Por si no Por si no se pone en buena onda Ya puedo hablarle Creo que si Ya puedo Tengo que hablarle a esta tipa Cuesta un favor Pues me da igual Tranquilice a la poli Que bueno soy Que bueno soy Ahora falta un objetivo mas Que seria Este de aca Y listo Creo que ya es todo Golpe restante 10800 10750 ¿Por que bajaron 50? ¿De donde salieron esos 50 Que bajaron? No se Pero bajaron 50 Así que Puede que sea bueno Puede que sea malo No lo se No estoy seguro Pero al que hay que matar Es a este A este de aqui Saco la pistola Porque tiene mejor precisión Que la Que el subfusil Así que sacamos esta Nos brincamos Le quitamos su dinero Y su munición Si se la quite ¿No? Creo que si Que mas Enemigos Enemigos En la zona Ahi viene uno Justo ahi viene uno Muerto Muerto Justo en la yugular Donde mas le duele Aqui esta lo que hay que destruir Y viene un tipo justo detras de mi Habra que matarlo Por las buenas Habra que matarlo Por las buenas Ahora si Entramos a este sitio Creo que ya no hay enemigos En esta zona Eran muy pocos De hecho Se me hace demasiado bueno Para ser verdad Que hayan sido tan pocos enemigos Aqui abajo Aqui adentro Se ve que hay mas No Entonces no Olvidenlo Aqui hay mas Aqui hay mas Asi que olvidenlo Lo que dije Alli había uno De este lado Debe haber otro mas Vi uno Que venia caminando Por aca Pero se fue Cambio de lugar Al ultimo momento Hay que matar a este Matar Listo Facil Facil y rapido Hey Chismoso Chismoso No 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 me caen bien Los chismosos No me caen Pero nada bien Hay que sacar El chaleco Antibalas Por si se necesita Que lo mas probable Es que si Vamos a sacar Que mas Primeros auxilios No Vamos a sacar Uno de primeros auxilios Que seria Aqui adentro Mira dinero En el baño Dinero en el baño Es asi que no me la esperaba Sacamos esto Aqui hay mas money Money Mas money Money A este A este lo tengo Que matar Pero primero Vamos a destruir La mercancia No se donde esta La mercancia Exactamente Ahi esta Destruida Toda Destruido Destruido Son 4 Ok Hay que destruirlas Por lotes De 4 en 4 4 y 4 Bien Falto uno Hay unas cajas Alla arriba Listas Destruidas Tenemos mas dinero Ya quedan 5 mil Nada mas De golpe Para terminar esto Y las otras cajas Estan por aca A ver Donde estan exactamente No las veo No las veo Será que estan aqui adentro Estan Estan abajo Estan en el piso de abajo Si estan aqui Justo en mi posicion Pero En el piso de abajo Asi que No 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 Sicario malo Sicario malo No debes de dispararme No debes No debes Donde estan Ya las veo Ahi esta la mercancia Y la otra esta Justo ahi Listo Eso es todo No Falta uno mas Aqui abajo Aqui abajo Habia otro Pero no lo veo Donde estará Donde esta Ya lo veo Esta detras de esa ventana Destruido Bien Uy Un tipo con escopeta Bien Te sientes muy poderoso Con tu escopeta No Con tu escopetita No 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 puedo creerlo De veras Ah no puede ser Ahora si perdi un dineral 35 mil Morlacos Perdidos En un instante Y todo Por que Por confiarme de mas Por confiarme de mas Y no interrogar a este Antes de tiempo Ya Ya Nada mas queda el No De hecho creo que Queda uno por aqui Que ahi viene Ahi viene Ahi viene Muere te ya Desgraciado Ya este lo interrogamos Y ya se acabo Ya no voy a ser la mas larga Esta Ya perdi 35 mil dolares Y ya me enoje Asi que De que se muere Se muere La entrega se hara En el puerto deportivo El cotarro lo mueve Un hijo de puta cabreado Llamado Butterbean Pues Gracias por la informacion Gracias Toma Bien Estoy enojado Estoy molesto Porque por culpa De uno de sus hombres Perdi 35 mil dolares Y Es un dineral Es un dineral Que Que me duele Haber perdido Definitivamente Asi que Me lo llevo a todo esto Pero ya no me vuelvo a confiar No me vuelvo a confiar Bueno eso tambien lo dije En el barco Y me volví a confiar A fin de cuentas Por un momento Me sentí inmortal No Míralo De seguro fue este el infeliz No Seguramente fue ese el infeliz Que trató de matarme Pero ya me lo chute Ya no pasa nada No pasa nada Me lo acabo de chutar Por aqui esta Aqui esta Otro mas Y Ahora lo unico que tengo que hacer Es largarme de aqui No Golpe restante Desarticula No se que Aqui esta el chismoso Míralo Aqui esta el chismoso Quien mas Quien mas Quien mas Aqui hay uno Aqui hay uno Con un rifle Este es peligroso Porque trae rifle Es peligroso Porque tiene rifle Ahi va Ahi va Ahi va Bien Muerto Se acabo Se acabo Quien mas Porque me sigue marcando Lo del golpe Tengo que dar un golpe Diferente Tengo que destruir algo Desarticula Las Las entregas aereas Osea Osea Que lo que tengo que hacer es Que Muerto Bien Quien mas Quien mas Hay uno aqui arriba Y tiene rifle Cuidadito Cuidadito Que tiene rifle Y es este Uf Otra vez Otro de la escopeta Pero esta vez No me confio Ya se los dije Ya se los dije Que esta vez no Y ya lo vi Esta justo ahi Justo ahi Muerto Se acabo Creo que ese era el ultimo Creo que este mono Era el ultimo de ellos Ahora Lo que tengo que hacer Es venir a este punto Falta uno Tengo que ir a otro mas Aqui esta mi ultimo objetivo Simplemente tengo que matar A alguien Y se acabo Que bueno Porque tengo muchas ganas De matar 35 mil dolares Me hicieron perder Asi que De que los mato Los mato Los mato A todos Llevan dos Llevan dos Y se van a ir sumando Cada vez mas Estos ya pelaron Gallo Ahora vamos por aca A dar la vuelta De este lado Lo malo es que ya no voy a recuperar Mis 35 mil dolares Eso si es seguro Que ya no los voy a recuperar Eso si es seguro Que ya no los voy a recuperar Porque ya solamente Quedan 2700 Restantes En este golpe Asi que ni modo Me tendre que aguantar Con esa perdida Me gané Esos 35 mil dolares Honradamente Y los perdí Deshonradamente Asi que Ese mono Me vio Pero no les alcanza A gritar A los demas Creo que no les alcanza A ir con el chisme A los demas No hay chismoso No hay chismoso Espero que no Espero que no Este tiene una pistola De las fuertes Hay unas pistolas Que si estan fuertes Asi que hay que tener cuidado No me debo De confiar Tampoco De los de la pistola Porque los que tienen La magnum Si me pueden complicar Un poquito De las cosas ¿Donde lo vas a lanzar mono? Por casualidad Ok De aquel lado Bien Que bueno Que bueno Que lo lanzaste De aquel lado Justo ahí Donde no me atinas Que bueno Que lo lanzaste Donde no me atinas Ahí hay otro Este me lo voy a sonar A este El de la escopeta Ya saben que los de las escopetas Se mueren primero El de la magnum También Debería morirse primero Tengo que ir de aquí Muérete mono Ya Basta contigo ¿Quién más? ¿Quién más? Hay unos arriba del tejado Que están defendiendo A su jefe seguramente Uf Maté al del rifle Que bueno Que bueno que maté Primero al del rifle Ahí va Ahí va Buen alcance Buen alcance Tiene esta arma De hecho creo que tiene Más que la pistola Vamos a cambiar por la pistola Me gusta hacer esto con pistola Vamos a cubierto Me gusta Usar la pistola Nada más Bien Muerto No sé por qué Pero de verdad Me gusta mucho usar la pistola Ahí va Y por eso me van a matar Por mi gusto Por la pistola Seguramente me van a masacrar Este tipo Por eso me mató La vez pasada Precisamente por andar Con la pistola Cuando en realidad Tengo que utilizar esto ¿Quién me dispara? No veo ¿Dónde está? No veo Quién es el que me está disparando No de hecho Si ya lo vi Pero está muy lejos ¿Cómo me alcanza a dar desde acá? ¿Cómo es que me alcanzas a dar desde acá, mono? Ya se está Se me acabó la munición Se me acabó La munición Con esto me tiene que alcanzar Para matar al Al loco este El del rifle Y si no a puño limpio Pues ya qué Vamos a subir por ¡Ay! Granada Bueno Mejor con una granada Me gusta más esa idea De las granadas Me gusta más la idea De las granadas Así que vamos por acá Aquí hay un Ahí viene Aquí viene ¡Aquí viene! ¡Ándele! ¡Ándele por valiente! Se confió como yo ¿No? La vez pasada Se confió igual Igual que yo Lo mataron por el mismo error Que yo cometí Por confiado Y voy a matar al tipo Que está aquí arriba Nada más por diversión ¿Dinero? No, no hay dinero por aquí No hay dinero Por acá Aquí está ¡Uy! Tiene una magnum Justo de las que decía Que había que tener cuidado Pero recupero un poco de balas Así que estoy bien Ahora sí tengo que hablar Con Pablo Duarte Me va a decir Dónde está el jefe De los jefes Señores Y... Y ahora sí Ya nos largamos de aquí Este es el sitio Esta es la madriguera Del papá De los pollitos ¿Quién no te había matado Aquí ya, mono? Creo que a ese Ya lo había matado Si mal no recuerdo No sé por qué está aquí otra vez Vamos a poner A equiparnos las molotov ¿Qué se oye? ¡Oh no! ¡Se convulsiona! Alguien que le hable A la patrulla Albus Ya, ni modo Demasiado tarde Ya se fue Ya se lo cargó Por completo No hubo oportunidad De salvarlo Tristemente A este Creo que lo puedo matar Así Así Lo dejé que se echara Una fumadita ¿No? Antes de matarlo Lo dejé Un poquito más Ahí Bien, perfecto A más distancia Entre más lejos Este el objetivo Más entrada Debe estar mi arma Si no No le atino Papá Holland Papá Holland ¿Dónde está Papá Holland? Debe estar por aquí Papá Holland Papá Holland Uy, hay unos monos aquí Y creo que estos Los puedo matar Con La molotov Guachense Guachense Ahí Ahí mero Ahí mero Todos Todos Faltó uno Joder, me lleva Faltó Estoy infeliz Ya Pero al final Si se murió Al final Si se murió Lo malo es que ya todos Se dieron cuenta Que estoy aquí Y están viniendo Riflazos De ahí Uy Joder, su madre Si me dio Si me dio Pensé que no me daría Si me movía Pero al parecer Tiene mejor puntería De la que yo creí Tiene mejor puntería De la que yo esperaba Vamos por acá Si me llevo este rifle Si me llevo este rifle Podría Tal vez No sé Podría bajarles Una buena cantidad de vida Pero no tiene mucha munición ¿No saben qué? Prefiero mi arma Sí Uy, pero no tengo tampoco Mucha munición que digamos Pero es más fácil de conseguir Tengo que ver los pros Y los contras Escucho Escucho voces Los escucho Y de hecho No solamente los escucho Lo veo A este mono Aquí está Muerto Este de acá Muerto Bien, perfecto La parte de arriba Hay algunos que me están viendo Vamos a agarrar munición Vamos a agarrar munición Munición de esta Voy a tratar de subir por este lado Aquí está munición de la ametralladora ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Se consigue Se consigue De eso no hay problema La munición se consigue Tengo que matar a este primero Que es el del rifle Bien Ahora Al de acá Que es el de la pistola La pistola ¿Dónde estás mono? ¿Dónde estás? Está escondido como por acá ¿Qué le pasó? ¿Se murió? No creo que se haya muerto Se fue a esconder a otro lado Más bien Sí, ya Ya vi Ya vi ¿Cuál fue tu plan, mono? Irte a esconder Para que no te encontrara Pero tristemente para ti Soy como un sabueso Nadie se puede ocultar de mí Ahora Tengo que dar la vuelta por este lado Por este lado Por este lado Voy a entrar por la puerta de arriba Igual que la vez pasada Vamos a entrar por arriba Además Creo yo que lo más seguro Es que Holland Esté en la parte de arriba Casi estoy seguro Escucho Escucho voces Jole No le di en la cabeza No le di en la cabeza No, no le estoy atinando en la cabeza Ya Muere Ya Infeliz Me están bajando bastante vida Hay que curarnos otra vez Por este lado Debe haber enemigos Por este lado Estaba Papá Holland La vez Digo Estaba el sicario La vez pasada Y no está el Papá Holland Yo hubiera esperado Que estuviera aquí Pero como se enteró Que lo maté de este lado Dijo No Ni de loco Me meto a esa oficina Ahí matan Ya me contaron el chisme De que ahí matan a la gente Así que Ni loco Me voy a esa oficina Este si debe de tener buena munición Tiene 5 Igual no es mucho ¿Qué hago con esto? A ver ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Oh Sube el barco Es para subir el barco A ver Vamos a sacar El francotirador A ver A ver a quien le doy Uy Hay un mono justo allá Justo allá Justo de aquel lado Andale cabezón Creíste que eras mejor francotirador que yo ¿No? Creíste Hace falta más gente Para poder Uff ¿Quién? ¿Quién? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bien muerto Aquí está este tipo Ay no le alcancé a dar Se me fue Justo le iba a dar en la cabeza Y se me alcanzó a ir Tal vez tenga que bajar Tal vez tenga que bajar de aquí Para Poderlos matar más a gusto Siento yo que es la elección correcta Esto de De bajarme ¿No? Vamos por acá Aquí está el tipo Cuidado Que aquí está Bien 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 ¿Por qué tanto balazo y no se muere? De verdad Están tan chiquitas mis balas Que no le hacen No creo que si se murió De hecho Creo que si se murió Ahí va Uff Un balazo más Un balazo más No te vayas Cobarde Ya Me cansé de estarte persiguiendo Mono Ese cobarde A ver Hay uno en la parte de arriba Creo Tengo que subir al barco Creo que aquí Lo que voy a tener que hacer Es subir al barco Para matar Al que sigue Si soy yo Definitivamente Definitivamente Soy yo Mono Muere Muere Le di donde no se Perdóname Bueno No era mi intención Andarte ahí Perdón Sé que te dolió mucho Hasta preguntar si le dolió Creo que sería una pregunta Demasiado necia Es lógico que le dolió Ahora sí Vámonos por Papá Holland Que debería estar por aquí ¿Dónde estás escondido? Pero nada que unos cuantos Nada que unos cuantos riflazos No arreglen ¿No? Mira ya Dos riflazos Y se acabó Bien Papá Holland Bien ¿Esto qué es? Please excuse No sé qué Es una nota Y aquí tenemos Un botiquín Que me sirve Y justo aquí a mi izquierda Hay un tipo Que se muere Y de este lado Tenemos otro cartel De este de mujeres encueradas Tenemos dinero Me lo llevo El dinero lo necesito Porque me hicieron perder 35 mil dólares Nunca voy a olvidar eso Que me hicieron perder Mira 3 mil Ya tengo 40 mil Uf Bueno Me voy recuperando No pero eran 70 mil Los que tenía Me falta mucho más Que eso para recuperarme Mucho más Déjame en paz Hijo puta enorme Cállate Por supuesto Así de fácil Así de fácil Negocio de contrabando Asegurado ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿A quién se lo asignamos este? Este se lo podemos Este es de contrabando Este se lo voy a asignar A Vito Distritos controlados Dos Dos Y uno No pues vamos a dárselo a él Para que tenga dos distritos También controlados Dos y dos Y que vean que no soy mala persona Necesitaré algunos de tus chicos Ambos escondites Están en manos de los irlandeses Muchacho Eso significa mucho para mí Y para mis chicos Pero significará más Cuando lo hagas oficial Danos el distrito Como prometiste Ok Ok Les daré el distrito Como prometí Yo les prometí eso No recuerdo haberlo prometido Pero Pero si se los prometí Pues ya se los doy ¿Ya qué? De hecho A Burk Es el último Es el único que le falta Que le dé Que le dé un distrito Porque ya le di uno a Cassandra Ya le di uno a Vito Y la última vez que hubo junta El Burk se quejó Como niña Diciendo A mí no me das nada Que no sé qué Que no lo vamos a olvidar Y me vale un carajo Así que Bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me tengo que despedir Por el día de hoy Pero nos vemos La próxima Chao Bien Bien Todavía estoy en forma Todavía estoy listo Para los guamazos Ahora Quiero ver si tengo Una nueva vestimenta O algo por el estilo Porque ya hace falta Un cambio de apariencia ¿No? Mira Ropa de acción Está esta Está esta Está esta Ah Esta ropa de acción Está muy chafa Formal Puedo vestir de traje No me gusta Como se ve Lincoln De traje Mal señor Burke Nah Ese no Este Mira Este parece De The Kino Fighter Con esto Parezco salido De The Kino Fighter ¿A poco no? Bien todos Con esta me quedo